... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Manolo Pérez Fabra y Julio Malo de Molina. A ellos les planteamos como primer elemento de debate el barómetro sobre las intenciones de voto y la actualidad en la ciudad de Cádiz emitido el jueves pasado por este mismo canal de televisión. El resultado más importante de ese barómetro venía a concluir una ligera subida del Partido Popular, una ligera subida del Partido Socialista, una ligera bajada de Ciudadanos, una ligera bajada de ganar Cádiz en Común y una estabilización en el voto de Podemos o por Cádiz si se puede o como sea. La toma, la muestra se hizo justo en la semana anterior a las primarias del Partido Socialista, en pleno caso, en plena operación Lezo, todo ese vendaval de corrupción en la Comunidad de Madrid. También algunas otras notas destacables de esa encuesta que el alcalde, José María González, se ha convertido en el político mejor valorado de todos los que se consultan, por encima de Teófila Martínez, también que de las gestiones del equipo de gobierno la que más estiman los ciudadanos es la gestión económica, la relativa a las cuentas municipales y a la hacienda municipal es aquella que mejor se valora y la que peor se valora de la gestión del equipo de gobierno es la limpieza. Eso cuando se pregunta a los ciudadanos, la respuesta espontánea, ¿qué actuación del equipo de gobierno valora usted más? Pues de manera espontánea, la gente dijo, la gestión económica y a la inversa, ¿cuál valora usted menos? De manera espontánea dijeron que la limpieza. Y eso es más o menos cuando estamos justo a la mitad del actual periodo de mandato de la actual corporación. Bueno, pues por empezar, de izquierda a derecha, mi amigo Julio Amado a la derecha. Para uno, supuesto. La izquierda del espectador, también. Sí, bueno. Eso viene de la Asamblea Francesa, los valicales sentados a la izquierda. Claro. Bueno, pues es una foto fija, la encuesta es una buena foto fija. O sea, yo pienso que, claro, yo pienso, pero ¿cómo puedes tú demostrar? Esto es una opinión, ¿no? Yo creo que refleja o puede reflejar la realidad. Es una foto en un momento. Pero claro, esta encuesta, si se repite el año que viene o dentro de año y medio, y ya conocemos, primero, cómo se ha comportado el gobierno de José María González de aquí a año y medio, donde es de suponer, como hacen todos, que tenga debajo de guardado en el cajón con proyectos para inauguraciones, cosas, noticias buenas, en fin, eso lo hace ya todo el mundo. Cuanto más se acerca a las elecciones, empiezan a sacar cosas, a inaugurar, a cortar cintas, bueno, vale. Pero hay cosas que me chirrían bastante, ¿no? Por ejemplo, va a repetir Teófila Martínez la candidatura, se va a presentar de nuevo, y esto, ¿cómo puede ser interpretado en clave de voto popular por la ciudad de Cádiz, a la vista de lo que ha sido quién va a encabezar la lista del PSOE? ¿Franc González se va a convertir en Pedrín? ¿Va a dejar Susana Díaz que en Cádiz un connotado sanchista sea el candidato de nuevo a la... Es decir, cuando se produzcan importantes cambios y al mismo tiempo haya pasado un tiempo para que empiecen a verse los proyectos, los trabajos que este gobierno ha realizado, ¿no? Yo el otro día estuve en el espacio contemporáneo, he visto que se ha hecho allí en el patio bastante, me ha gustado bastante, me han puesto unas maderas y eso se le acaba de abrir un espacio a la ciudad de Cádiz, por ejemplo, para hacer cosas en verano para un grupo de por lo menos 200 personas que... Bueno, pues de este tipo de cosas yo no sé cuántas tiene pensado este gobierno hacer en Cádiz. En función de todo este tipo de cosas, pues iremos viendo realmente que la encuesta puede ser reflejo de la realidad o sea simplemente un momento concreto. Bueno, yo creo que cuando hay un alcalde nuevo, durante un tiempo va aumentando su popularidad y se va asentando en el cargo y eso es una etapa larga que dura a lo mejor casi toda la primera legislatura. Porque además viene con el marchamo de ser el nuevo, el que inició una etapa nueva y tal, ¿no? Claro, solo la gestión y la toma de decisiones de forma sucesiva va dejando en las cunetas personas a las que esas decisiones afectan. Y entonces el alcalde en esta primera etapa intenta, con el tema de la relación con las cofradías, el carnaval y tal, No molestar para no ir dejando ya en los primeros tiempos cadáveres en las cunetas de personas que se ven afectadas de forma negativa a lo que sienten, a lo que piensan, a los que creen que se debe hacer o a qué hay de lo mío, sobre todo en el qué hay de lo mío. El tiempo va pasando y cuando no responda al qué hay de lo mío de sectores de la ciudad, pues irá perdiendo popularidad. Es decir que a mí no me extraña nada esta situación. Si es una persona amable y tal, cada vez que salude a alguien por la calle, tiene un votante. Eso lo hemos visto con Carlos Díaz, con Teófilo Martínez y ahora lo estamos viendo con el alcalde actual. Así que en ese aspecto, después Frank González, yo estoy convencidísimo que no será el candidato del PSOE. Convencidísimo. Convencidísimo. Porque además... Pero yo lo he planteado bien. Además, tiene que ser una idea muy clara que él mismo tiene porque supondría el final absoluto de su carrera política y él quiere que su carrera política siga durando. Entonces, optará por un candidato tal como está el PSOE, que no puede ser un renacido también. Y si no puede ser un renacido del PSOE, porque eso es harto difícil, pues será un personaje de la calle, un prestigioso ciudadano que tenga otros valores y que se preste a encabezar la lista del PSOE. Pero el líder de una formación política es el que debe liderar una lista, ¿no? No, no. Aquí vamos a jugar, aquí vamos a jugar. Bueno, yo soy el líder del partido, pero no quiero liderar la sociedad. No, no, eso es así, eso va a ser así seguro. Pues entonces ya sabe lo que le espera. Eso va a ser así seguro. Ya sabe lo que le espera. Eso en cuanto a los dos grandes partidos. Porque el tema de Teófila, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, su posibilidad como candidata va a ir disminuyendo. Es decir, yo creo que si ahora se lo está pensando y tal, dentro de cuatro años, yo creo que no hay nada que pensar. Cuatro no. Bueno, es de dos. Sí, pero vamos, yo creo que no va a haber nada que pensar. Así que también habrá que esperar el nuevo candidato del PP. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, fundamentalmente, de que se recoge el sentir, digamos, la foto fija que decía Enrique, de una realidad sobre la cual, en primer lugar, hablando del equipo de gobierno, el alcalde, no el equipo de gobierno, tanto como el alcalde, está sabiendo muy bien jugar con los elementos de la simpatía, no ya personal, sino de la simpatía con los ciudadanos sobre los elementos que a los ciudadanos le podrían chirriar, sobre todo en una formación que, en principio, si miramos a nivel nacional, cuál es su filosofía, su forma de hacer política, es una forma que podría ser muy antipática para muchos elementos de los importantes para Cádiz. Entonces, véase el tema de los astilleros, cuando con el tema de las corbetas para Arabia ha sabido perfectamente mantenerse, digamos, al margen y llevarse el tema para la defensa del empleo en Cádiz, en contra de lo que el propio Organización Podemos decía sobre el tema de fabricar barcos para Arabia Saudí. Ha sabido perfectamente moverse en el tema, como habéis dicho, de las cofradías, de la medalla, que no sé si lo comentaremos después, del carnaval, digamos, frente o ante, digamos, una política que si se fuera coherente con la forma de ver lo que es la política de Podemos, no lo habrían llevado a cabo, no lo habrían llevado a cabo. Y luego, hombre, yo creo que para el tema del Partido Socialista discrebo con, bueno, y quizás Rafael tenga más datos por su cercanía, digamos, al partido para poder opinar, pero yo creo que el hecho de que el Partido Socialista no haya bajado, habiendo aguantado durante estos dos años ser el soporte, pero no siéndolo, no implicándose, y que sea capaz de mantener y subir, y que se haya producido, como decía Fernando, esa encuesta antes de los resultados que catapultan a Fran González como líder del Partido Socialista, de la actual Dirección Nacional del Partido Socialista. O sea, yo puedo contar la de juicio de, como decía Enrique, de que ahora Susana no quiera que sea el candidato. Susana ahora no manda en el partido. En Andolucía, sí. No, perdón. Ahí está la batalla ahora. Ahí está la batalla. Sí, pero por mucha batalla, Enrique, sí, pero por mucha batalla, el momento es el que es, y ahí yo creo que también está bien situado Fran González. Me llama la atención, especialmente, de lo que es la percepción de la encuesta, bueno, está el tema del Partido Popular, que es una incógnita, evidentemente, vivir de los réditos de Teófila y sacarla como el cidcampeador casi al final de su vida política para que represente lo que los gaditanos pueden recordar, pues estaría bien. Pero sí creo que es importante analizar dos cosas. Una primera es la bajada de Izquierda Unida. No tengo claro de que en las próximas elecciones municipales Izquierda Unida concurra, digamos, sin ir en una coalición con Podemos. Eso yo creo que podría ser un elemento distorsionador de todos los números que estamos barajando. Si fueran conjuntamente sumarían, de acuerdo con la encuesta, un 32% frente a un 34 o un 35% que tenía el PP, con lo cual se acercaría mucho y eso podría suponer, aplicando la ley DON, un importante empuje para el equipo de gobierno. Y lamentablemente el caso de Ciudadanos, en el cual se produce un corrimiento de votos hacia el Partido Popular, que no es lógico si miramos lo que está ocurriendo en otras encuestas a nivel, incluso provincial, de otras localidades que han salido, o a nivel nacional. Creo que Ciudadanos tienen que retomar un poco la vida, digamos, política local. Hay problemas internos ahora mismo. Los concejales tienen una dirección, una ejecutiva, digamos, con la cual están, por lo menos eso es lo que trasluce, con la cual están enfrentados y parece que no están implicándose muy bien en el tejido local. Con lo cual, hay una foto fija, que es la que es, en la cual los partidos tienen que posicionarse y yo creo que hay expectativas un poco de distintos signos, en la línea de lo que habéis comentado. Julio. Pues, bueno, eso de hablar el último me da ciertas ventajas, porque prácticamente, además, el tema yo creo que estamos... Traejo hoy la voz de Rancapino, ¿no? Sí, de tanto cantan por las noches. Es que están en el Rocío. Están en el Rocío. Están en el Rocío. No creo que me metieran en el Rocío. Pero, sí, estoy un poco afónico, lo cual es bueno para el público general, para vosotros en particular. 25 casas allí, va tú al Rocío, ¿no? Si te encargan de hacer 25 casas... Eso no estaría mal para los rocieros, mejoraría el nivel de calidad de la arquitectura rociera. Pero no ha ocurrido semejante cosa, ni creo que vaya a ocurrir. Bueno, centrándonos en la cuestión, que casi todo lo habéis dicho, y yo estoy de acuerdo, sobre todo con mi amigo y actual, habitual, oponente, pero sin embargo un queridísimo amigo que es Enrique, estoy casi totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero, en fin, está claro que es lo que está ocurriendo, se percibe en la calle, es decir, el alcalde se consolida, es un tío efectivo, es un... Ojo, yo creo que es de los tres alcaldes que ha habido el que mejor conecta con la población. Porque Carlos Díaz era un hombre absolutamente ajeno al... fue siempre, Rafa lo sabe, yo que fui su amigo bastante íntimo, sabía que era un hombre que no entendía nada al gaditano, no tenía nada que ver con el sentimiento más extendido de la mayor parte de la población, que había una población pequeña, de 118.000 habitantes, pobre, que lógicamente debe tender a votar a la izquierda, a una izquierda mucho más radical de lo que representaba Carlos Díaz, pero además Carlos Díaz no se enteraba que iba a la película. Teófila fue un fenómeno extraño, a Teófila la metió Fermín, Fermín era un pésimo candidato, creo que fue un error por parte del partido presentarlo, hundió al partido y todavía lo mantiene hundido, creo que fue una jugada, todavía lo he comentado con Jaime Montaner, el otro día, con quien he tenido contactos a raíz de que él está trabajando, como sabéis, en el hotel de la estación, Jaime Montaner, que fue consejero, un hombre fuerte de la Junta en sus primeros momentos, fue consejero de Obras Públicas, fue consejero luego de Hacienda, y ahora trabaja en el ejercicio libre de la profesión, es arquitecto, y está haciendo el hotel de la estación, y una serie de hoteles, pequeños hoteles, estos con encanto, que ahora proliferan, yo creo que habría que controlar eso, porque no es una política hostelera de las más adecuadas, pero en fin, en definitiva, venía con Jaime, que fue un gravísimo error del partido, y su hundimiento presentar a Fermín, que era un pésimo candidato, eso trajo a Teófila, Teófila que yo creo que era un gobierno para Cádiz, a lo mejor en otro sitio, pues va muy bien un gobierno de derecha, yo no en eso quisiera ser flexible y liberal y tolerante, pero Cádiz, una ciudad pobre, una ciudad con muchos problemas sociales, con un paro altísimo, parece que demanda un gobierno como mínimo social, el demócrata avanzado, para lo cual yo creo que es lo que pienso que puede equivocarme, yo creo que se piensa de detener, que Fermín tuvo la culpa, la culpa de que los gaditanos votaran cinco veces, en mayoría absoluta, en mi opinión, el pobre Fermín tuvo la culpa de eso, pero espera tu turno de réplica y déjame acabar, que encima estoy afónico, déjame acabar, yo me aprovecho de eso, bueno, ya, ya, bueno, y yo lo entiendo, pero déjame terminar, que solo con esto quería decir cuál es el problema, ahora tenemos un alcalde que se consolida, yo creo que porque es una persona que conecta mucho mejor que los anteriores, que Teofil y que Carlos, con la población y con los... se identifica más, desde el momento yo era con una amiga, cuando se había elegido, que a mucha gente lo criticaba, que era el carnavalero, que si se mueva porro de vez en cuando, que si... bueno, dice, bueno, que la población de Cádiz va por ahí, representa mucho mejor a una señora que de Santander... La población de Cádiz, en general, no va fumando porro por ahí. No, 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 pero bueno, estoy hablando de lo más vulgar, de lo más elemental y de lo más coloquial, también otras muchas cosas, hijo de un obrero, de astillero, es una persona de Cádiz, de familia de Cádiz, Carlos Díaz de Sevilla, Teofila de Santander, este es un tipo de Cádiz, hijo de un trabajador de astillero, que ha estudiado en la Universidad de Cádiz una licenciatura, que ha trabajado en clase, un tío muy normal, muy de la gente, muy de la gente, de una ciudad pobre, una ciudad que debe tender a votar siempre de izquierda, y bueno, en definitiva, que esto que, y lo que quería ya por fin una vez, ha hablado del alcalde, que además es un tío súper popular, cosa que me ha sorprendido, efectivamente, incluso a gente de derecha, que ha ido al ayuntamiento, le cae de puta madre, es súper simpático, es súper agradable, te gusta, te gusta, a ti te gusta, a mí me parece un tío que es algo. Como no le dejes, no va a acabar nunca, ¿eh? Bueno, eso, bueno, y termino diciendo que probablemente este sea el resultado electoral de estos dos años, muy parecido, entonces, ahora, yo, ante este, de nuevo, el PP en Cádiz está fundido, y el PSOE va a ir mal, creo, contra lo que dice Rafa... Me parece que no te has leído la encuesta, Julio, me parece que no te has leído. Yo sí me he leído, y la he estudiado antes de venir aquí, y creo... No, porque, es decir, del panegírico que ha hecho, del alcalde actual, es decir, todo lo que hemos crecido... Es el más valorado, es el más valorado, es un dato, y Podemos se mantiene siendo la segunda fuerza y siendo... Bueno, la segunda fuerza, pero como tú bien dices, que sumado a sus aliados naturales, son los mismos votos que el PP. Y yo creo que va a mejorar, lo lógico es que mejore, porque ahora es el momento de las grandes operaciones, y esos dos años, las puede sacar adelante la plaza de la estación, puede sacar adelante el carril bici, puede sacar adelante la petrolización del paseo marítimo, o sea, puede pegar un empujón, que la gente va a volver, si lo está valorando ya y no han hecho nada, pues cuando hagan las cosas que están madurando y que se harán, va a mejorar. El David Navarro, también es lógico que sea, porque yo creo que ha hecho una buena gestión económica, y bueno, yo creo, ahora ya va a depender, ahí me gustaría que ese resultado, que probablemente se repetirá, se repetirá el resultado de las elecciones anteriores, algo que a lo mejor, probablemente con la unión, yo creo que sí, efectivamente se produciría normalmente la unión entre Podemos y Izquierda Unida. Y... Mira, yo creo que... Entonces creo que hay... Este me ha dicho una cosa, Julio, que yo creo que tiene razón, y es... Él lo exagera un poco, ¿no? Porque claro, hay que escuchar también a otras voces, pero lo que él ha dicho del alcalde, tiene bastante viso de... Es verosímil, y es verdad, yo creo que es verdad lo que dice, y que el alcalde también lo ha hecho, su acercamiento, digamos, al Cádiz normal, lo ha hecho con mucha normalidad. Yo ya te contaba aquí, como el obispo me dijo que era un hombre muy simpático, y que tenía una relación buena, y yo creo que él, el alcalde, digo, pretende tener relaciones cordiales, como debe ser, además, porque el alcalde de un pueblo es el alcalde de todo el pueblo. Saliendo del tema ideológico que plantea Julio, porque yo creo que ahí Julio equivoco un poco la... Pero donde viene, donde yo creo que está situado aquí Julio, el problema, en lo siguiente, tal como yo lo veo, mayoría absoluta no va a sacar Podemos, en Cádiz, ¿no? A lo mejor sí. Bueno, si sube un poquito. Entonces, aquí gobierna Podemos-Ganemos, porque el PSOE lo ha apoyado. Sin el PSOE no hubiera... Pero el PSOE no tiene otra opción. Entonces el PSOE... No puede apoyar al PP. Eso sería el fin del PSOE. yo, vamos, yo, en términos de poder, sin duda puede, que no lo haga por las razones que sea ese otro. Pero su votante le castigaría. Pero atiende una cosa, atiende lo que te digo, Julio, atiéndeme. Donde está planteado el verdadero problema aquí, es en el PSOE. ¿Por qué? Porque si Podemos no saca mayoría absoluta, cosa que es previsible que no saque... Podría ser que sí. Bueno, yo creo que no. Y la encuesta, desde luego, no va por allí. pero bueno, trae que a dos años... Sí, bueno. Y va mejorando. Entonces, el PSOE se va a tener que plantear también si va a ser el apoyo... Esa es la prueba. El apoyo de... Dentro de dos años, el PSOE se decante... Ahí no vuelva a decir, mira, es que hemos votado a... Para que no salga Teófila. La gente no entendería, no entendería que el que lidera el partido no quiera liderar el gobierno porque se tema que va a perder y va a tener un papel completamente subalterno e incluso en algunos momentos desagradable. Entonces, donde está la cuestión aquí está, por una parte, en que Teófila no se presente o se presente y que el Kichi saque mayoría absoluta o no. Y entonces ya... Bueno, y desde luego los ciudadanos que, bueno, los ciudadanos se tendrán que poner las pilas. Sí. No solamente en Cádiz, sino en toda España. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a olerse la posibilidad de que los votos a ciudadanos sean votos perdidos a la hora de constituirse gobiernos de la radicalidad, comillas, o del centro derecha moderado, pues incluso van a decir, no, prefiero votar al centro derecha moderado, pero al mismo tiempo la derecha está hasta aquí de corrupción y eso, la campaña va a ser recordarle a la derecha toda la corrupción que ha tenido en estos años. Con lo cual, el panorama en Cádiz y en todas partes va a ser un panorama muy complicado. Yo, de todas formas, hablando de eso, yo le aconsejaría al PSOE que se acercara a Podemos, Organ Izquierda Unida, el conjunto de la izquierda. Lo contrario es lo que hace Pedro Sánchez, invita a Podemos que se acerque al PSOE. Bueno, que se produzca ese acercamiento y creo que eso facilitaría a un gobierno socialdemócrata en el que el PSOE podía tener un papel importante porque el PSOE podía, en lugar de hacer este papel, quedar en este papel enojoso que está ahora que no puede apoyar a la derecha pero tampoco puede comprometerse excesivamente con la izquierda porque no lo tiene claro, pues aclarar eso, sentarse una mesa. No te metas en el discurso ese falso. Vamos a escuchar a Rafael que tenemos que terminar. Es que aquí dicen no, es que el PSOE no se puede meter en la izquierda. El PSOE es la izquierda. Vamos a escuchar a Rafael que hay que terminar de este bloque. Bueno, en la izquierda del PSOE. Vamos a escuchar. Yo creo que efectivamente la encuesta esta que se ha hecho y que es una foto fija de un momento es interesante ver los datos pero proyectar una posible solución con estos datos sin tener en cuenta el ámbito general no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, sabe Dios sabe Dios con el nuevo PSOE la nueva ejecutiva en Madrid cómo va a ir la trayectoria modificándose y en Andalucía claro primero en lo nacional y después en Andalucía que repercutirá también en la actitud y en los planteamientos de coaliciones y de apoyos del PSOE con relación a Partido Federal Lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que el alcalde el que está o la alcaldesa la que esté la que esté tiene un componente personal grandísimo grandísimo de adhesión personal que a la gente les encanta saludar que el alcalde sepa quién es etcétera y esto es una cuestión de tipo sociológico que la tiene el alcalde actual incluso incluso siendo de Podemos quiero decir los planteamientos no porque si socialdemócrata si es que no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver es el componente personal y claro pero ese componente personal irá mejorando las adhesiones si no va creando con su actitud y con medidas y tal insatisfacción en sectores en grupos en barriadas etcétera y yo creo que hasta ahora está teniendo habilidad por tanto seguirá un poco en esta coyuntura bueno pues vamos a hacer un receso y volvemos dentro de un momento por tanto